Hola amigos, por aquí estamos, por aquí seguimos, ¿verdad? El Celi ya está haciendo, aquí está la cumpleaños. Bien, amigos, aquí vamos a partir de mañana para que la policía está en el canal. Aquí movió. ¿Tiene la idea que lo llevamos? Sí, tengo que ir. ¿Vas a pasar? ¿Está bien, diéndolo? ¿Vos a pasar la mañana para llegar? No, está bien, no. ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Vos a sacar la mano de la nariz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos soplen? Ajá. Ay, ya se pasa, ya la vaya. ¿Ya se pasa, mamá? ¿Ya comenzaste? ¿Eh? Ya está bien. Ay, el valor de su pastel, diría contenta. Ya está bien. No, mamá, ya está el pastel, ya vamos. Ahí, eso, mamá. Ahí, un deseo. ¿Qué? 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 Que nos acompañen a cantar. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Yes. ¡Suscríbete! 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 puede tomar de esta hora? si la pone de paja hola hay paja si si así es amigos por ahí están partiendo el pastel tomando a los niños y así es gracias buen día gracias ya 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 le voy a ganar el otro ya si aquí están los niños vean aquí está Maguita Maguita con una mano ¿en dónde lo ponen? en la mesa por ahí ahí están aquí va a estar el agua si ahí están comiendo ahí está José ahí están todos los niños si está doña Mabel también con su nena está 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 bien frío si ahí están ahí están los niños comiendo pastel están todos también ahí está la hermana de Susel si también ahí está Josué ahí está mi mamá está comiendo está delicioso el pastel pues acá le quiero agradecer a la Maris a la Maris verdad que le regaló lo que son los pasteles a la nena pues le compraron dos pasteles ahorita partieron uno no sé cómo estarán ahí acá como que dos pero hay hay doble vuelta hay doble vuelta hay doble vuelta porque se compraron dos pasteles pues y no alcanzaba uno pues se compró un grande y un pequeño verdad si no alcanzaron pues ahí estaba Maguita Wendy Wendy me voy a poner el pastel a la nena por es que se le va a caer ajá entonces pues muchas gracias la madre que Dios la bendiga por este lindo detalle hacia Maguita verdad ya que ella pues está de cumpleaños está cumpliendo siete añitos la verdad pues que que Dios me le sigue dando muchos años de vida y con mucha salud verdad y gracias por el pastel acá están todos los niños disfrutando así como ustedes lo pidieron pues así se hizo verdad que gran bendición y muchísimas gracias también a todos los que nos están viendo y siempre pues esperamos pintar con su apoyo si si no tienen todos no tienen todos no tienen todos todavía hay ahí vamos ahí hay a ver tienen alguien quiere doble vuelta ah sí está ahí está tu realidad no 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 Tahir es no no es 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 que